Música Yo hoy te voy a hablar a vos, a Lente Porque quiero hablar de jugar de fútbol A vida profesional de futbolista La gente piensa que nosotros, los futbolistas Trabajamos dos horas por día y no hacemos nada Ahora te digo loco El futbolista tiene el prejuicio del prejuicio que nos tiene nosotros Música 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 Música